Ay, debe ser la enfermera. ¡Pase! Supe que ya estaba mejor. ¿Cómo te atreves a venir? ¿No entiendes, Castellano? Fernanda, por... No te quiero volver a ver. Fuera de mi cuarto, Mateo. Mami, papi, dígale que se vaya. No quiero sus flores. No te quiero volver a ver, Mateo. No te quiero volver a ver nunca más. Me oíste nunca más. Mateo, creo que será mejor. Este, Fernandita, ¿no te das cuenta? Es Mateito, que ha venido a verte. Mateito, perdona, Fernandita. Así que... ¿No les has dicho la verdad? Fernanda, por favor, perdóname, por favor. Mateo, nunca te voy a perdonar lo que hiciste. Eh, Fernandita, Mateito ya no se explicó todo. ¡Fue la combi asesina! ¿Combi asesina? ¿Eso les has dicho? ¿Que la culpa de todo la tuvo una combi asesina? Eres un cobarde. ¿Así que no era verdad lo de la combi? Por supuesto que no, papá. Por supuesto que no. Mateo manejaba. Discutimos. Y cuando le dije que quería terminar con él, se puso como el loco y aceleró. Pero anda, pues. Cuéntale por qué estábamos discutiendo. Sé valiente y diré que estábamos discutiendo porque tú... ¡No le grites a mi hija! Mateo aceleraba y aceleraba. Y cuando le pedí que se detuviera porque me quería bajar, ¿sabes lo que me dijo? Yo soy Mateo, dice. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Así que eso le dijiste a mi hija? Fernanda. Te juro por mi vida que yo no quería hacerte daño. Perdóname, por favor. Por favor. Yo lo mato. ¡Lo mato! Déjalo que se vaya y que lo mate el remordimiento. Porque si me quedo en esta cama, quedaré en su conciencia que no pude levantarme por su culpa. Y me quedaré paralítica por ti. Y ahora vete, Mateo, que no te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver nunca más. ¿Y yo que pensé que las combis asesinas eran las culpables de todos los accidentes de tránsito? Creo que el joven Mateo se olvidó de algo. Necesito un poco de aire. Te acompaño, papá. Joven Mateo. La señorita Fernanda me pidió que le devolviera esto. Ahora sí se acabó todo. Eso es lo que tú crees. ¿Nicolás? ¿Peter? Ya le pedí perdón. Le juro que yo no quería hacer... ¿A la una? ¡A las dos! ¡Auxilio! ¡Ya las pones!